El 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana divisó tierra. Esto cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Colón había imaginado, la unión de dos mundos. El encuentro permitió que Europa percibiera la riqueza natural y cultural, el ingenio y el arte del aparente nuevo mundo, y que América por su parte recibiera el legado cultural de los adelantos y las expresiones artísticas no solo occidentales, sino también las orientales que traían los marinos europeos. Pero la historia confirma que los europeos en ese momento no hicieron las cosas como deberían haberlas hecho, y que gracias a sus adelantos militares muchos formaron parte del proceso de colonización. La colonización de las Américas a manos de los diferentes países que luego de Colón se entregaron a la conquista fue sangrienta y llena de violaciones de los derechos humanos. Pero aquí es donde nace la pregunta como hijos de Dios. ¿Será que todo eso pudo haber sido diferente? Definitivamente sí. Porque si en vez de viajar a América a conquistar, hubieran navegado con el propósito de servir, la historia hubiera sido otra. Y ahora quizá te podrías preguntar ¿y por qué deberían haber hecho eso? ¿Por qué deberían haber ido a servir en vez de conquistar? ¿Sabes por qué? Porque ellos se decían ser cristianos. Quizás parezca una afirmación ingenua al decir que la historia podría haber sido peor, pero déjame insistir. Estos conquistadores se autoproclamaban cristianos, seguidores de Jesús. De aquel que dijo que había que poner la otra mejilla, que si alguien nos pedía algo debíamos darle el doble, y que teníamos que amar a los enemigos. Familia hermosa, conociendo lo que pasó con las Américas, causa un poco de dolor cuando vemos en muchos congresos, en muchas campañas evangelísticas, cómo se usa tan seguido y de forma tan arbitraria la palabra conquistar. Es cierto que esa parece ser la historia, la realidad, la verdad del pueblo de Dios en el antiguo pacto. Pero luego Cristo trajo a nosotros un nuevo pacto, un pacto eterno que no es que cambió algunas cosas, sino que todas las hizo nuevas. Y debemos prestarle atención. Él habló de una ley superior, predicaba por todas partes el evangelio de un reino superior, del reino de los cielos. Habló del amor, habló de la misericordia, pero también dijo que él vino a servir, no a ser servido. Y en más de una ocasión lo vemos desafiando a sus discípulos a ser servidores. Y aún el día de hoy nos sigue desafiando a nosotros a convertirnos en servidores y no en conquistadores. Te puedes imaginar llegando a tu empleo, a tu casa, a tu congregación o a cualquier lugar donde vayas con la actitud dominante de un conquistador. Posiblemente te vas a ganar algunos problemas. Posiblemente esa actitud va a generar rechazo, conflictos, contiendas. Mis hermanos, miremos a Cristo. Él pudo haber tomado este mundo por la fuerza, pero lo tomó sirviendo. Él vino a servir. Y mucho cuidado, quizá por la forma en que lo dijo se le ha restado importancia. Pero lo cierto es que el gran jefe nos dio una orden. Él nos dijo, sed imitadores de mí. En esta cápsula, y ya que estamos en confianza, permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo vives la vida? ¿Como un conquistador o como un servidor? ¿Quieres ser el que conquista, el que más domina en tu matrimonio o el que más sirve? Esto sería una pasada, como dicen aquí en España. Sería una pasada que todos los hijos e hijas de Dios pudiéramos tener esto claro. ¿Cuántos matrimonios no se hubieran destruido? ¿Quieres ser el que más se impone en tu casa, en tu familia o el que más sirve? ¿Quieres ser el que más conquista en tu congregación o el que más sirve? Pero el Señor también nos dice, ah, ¿con qué quieres ser el más grande, cierto, el más importante? Pues en el reino de los cielos, el más grande es el más pequeño. Si Colón y los que vinieron después de él hubieran entendido a Cristo, si hubiesen sido fieles a Cristo y no a una religión, el mundo sería totalmente diferente. O por lo menos déjenme soñar que todo podría haber sido mucho mejor. Y por eso, mis hermanos, es que a veces al terminar estas cápsulas digo la frase, en Cristo somos la revolución que este mundo tanto, pero tanto necesita. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28. Te invito a que apartes unos minutos para que oremos al Señor. Amado Dios, en este instante, en este momento de reflexión y gratitud, nos postramos humildemente ante tu presencia, ante todo lo que tú eres. Queremos expresar nuestra profunda gratitud por todas las bendiciones, por todas aquellas añadiduras, por todas aquellas cosas que has derramado, que has puesto en nuestras manos. Reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de ti. Y a pesar de las dificultades de los altos y los bajos, estamos llenos de gozo y de gratitud por cada día que nos concedes. Te agradecemos por nuestra familia, por los lazos que nos unen y por el amor que compartimos. Sabemos que nuestra familia, que las personas que nos rodean, son un regalo precioso que tú nos has dado y que es por tu gracia que los podemos ver, que podemos compartir con ellos y podemos experimentar la felicidad y la unidad que nos brindan. Tu palabra nos enseña, bienaventurado, todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Te damos gracias por nuestros empleos, por la oportunidad que tenemos de trabajar y de gracias a ti poder traer esa provisión a nuestra casa. Sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de ti Señor. Reconocemos que el trabajo, que el empleo es un medio a través del cual podemos darte a conocer, en el cual podemos servirte a ti, honrarte y servir a los demás. Pedimos Señor que nos des la sabiduría y la fuerza para poder hacer nuestro trabajo con excelencia, con diligencia y con amor. En este mundo que es tan incierto, Señor, te agradecemos por la vida misma. Tu palabra nos enseña que en ti tenemos la vida, que en ti tenemos movimiento y ser. Cada día que amanece es un regalo de tu gracia y estamos agradecidos por la oportunidad de vivir y de poder experimentar todas y cada una de las maravillas que has creado a nuestro alrededor. Reconocemos que tú tienes el control de todas las cosas, que tú sabes de qué tenemos necesidad, incluyendo nuestra economía, nuestra salud, nuestras relaciones. Padre amado, gracias porque en los momentos de abundancia, de alegría, de éxito, cuando todo va bien, tú nos das la sabiduría para saber administrar esos momentos. Y también en los momentos de incertidumbre, de tristeza, de escasez, de enfermedad. Allí también podemos encontrar consuelo cuando sabemos y conocemos y confiamos que tú eres nuestro proveedor y nuestro sanador. Encontramos gozo en saber que a través de todo eso, tú te estás glorificando en nuestras vidas y que aunque a nosotros no nos esté yendo tan bien como queremos, a ti sí te están saliendo bien las cosas en mí. Señor, confiamos en tu soberanía, en tu propósito eterno, en tus planes y en tu gobierno sobre nuestras vidas. Por eso permítenos ver tu dirección en todas las áreas de nuestras vidas. Señor, en medio de cualquier desafío que estemos enfrentando, permítenos recordar siempre tus palabras. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, creemos que estas palabras, más que una promesa, son una realidad de nuestras vidas. Y por eso vivimos confiados en que siempre, siempre nos guías y nos sostienes en cada paso del camino. Padre amado, te agradecemos por tu amor inquebrantable y por estar siempre presente en nuestras vidas. Señor amado, en este momento, en este instante donde levantamos nuestra voz a ti en oración. Queremos entregarte todo nuestro ser, nuestras preocupaciones y nuestras alegrías. Te agradecemos por cada día que nos permites estar juntos con nuestra familia, con las personas que conocemos, por nuestros empleos, por la vida misma y por la seguridad de saber de que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Todos los días comparto cápsulas como esta en YouTube. Solo tienes que buscar la cápsula de hoy.